Vamos a charlar nuevamente con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital ZAMCO, Juan Milich. Doctor, muy buenas tardes, un gustazo volver a estar en contacto con usted. Víctor, ¿cómo le va? Un gusto, igual para mí. Bueno, tal cual como usted lo dice, Víctor, ayer tuvimos 7 casos positivos en Villa Constitución, tuvimos 5 en el departamento y 12 en otras localidades. Así que tenemos un número bajo. Antes veníamos del día anterior de 11, así que bajamos a 7. Parecería que nos vamos estabilizando en una tendencia a la baja. Ojalá que sea así. Si la perspectiva continúa con estos números, es probable que en este mes de agosto tenemos un número significativo de bajas en casos, lo cual repercute en la entidad. Hoy tenemos solamente un solo paciente en la terapia intensiva del hospital, un solo paciente en el módulo COVID y solamente tenemos 4 pacientes en la zona febril. Es decir que tenemos pocos pacientes internados en el hospital. Hoy, gracias a esta expectativa de internación que tenemos, que está en menos, estamos volviendo a tener el servicio de pediatría y obstetrilla como lo teníamos antes, que lo habíamos cedido para la unidad febril 2. Así que estamos nuevamente con el servicio de pediatría y obstetrilla como era antes, para poder brindar una atención más organizada y de mejor calidad a los pacientes. Así que esto nos sirve a nosotros para poder estar de otra manera, también vislumbrando el futuro de aquí en mar. Se continúa con la vacunación. Hoy llegaron a nuestra ciudad 2.600 dosis de Sinopharm, así que estamos esperando los turnos que nos mande provincia para poder hacer la vacunación con esta plataforma. Se sigue vacunando con Moderna aquellos que tenían atrasada la primera dosis de Spumling. Así que bueno, a medida que lleguen las dosis de vacunas seguiremos avanzando, lo cual es muy positivo esto. Vuelvo a repetir, con la cantidad de vacunados que tenemos. Lamentablemente con el número de positivos que tenemos desde la pandemia, que ya estamos cercanos a los 7.000, podemos decir que tenemos una circulación viral atenuada porque tenemos una gran circulación de anticuerpos. Es decir, que teniendo una gran población vacunada, aunque sea con una dosis, muchos enfermos que han recuperado su salud después del COVID, probablemente tengamos anticuerpos como para ir defendiéndonos y que no crezcan el número de casos. No obstante eso, yo hago un llamado a toda la población que por favor se sigan cuidando, que traten de usar barbijos. Ayer a la tarde vi una gran cantidad de adolescentes circulando, no sé si salían de la escuela, del colegio o en qué actividad estaban, pero la gran mayoría sin barbijos. Y no se dan cuenta que son los que más expuestos están en este momento porque aún no tienen vacuna. Entonces yo le pido que por favor trate toda la población de seguir usando el barbisco, que es lo único que nos va a defender de las probables variantes que puedan andar circulando en nuestra ciudad. Bien. Doc, ¿hay novedades con relación a una próxima llegada de AstraZeneca, un nuevo lote de AstraZeneca? ¿A la segunda dosis? Todavía no tenemos la llegada de AstraZeneca. Lo que sí quiero aclarar porque ayer surgió una situación muy especial. Había posibilidades de tres dosis remanentes que habían quedado de AstraZeneca para aplicarla y una paciente que tenía Sputnik creyó que podía vacunarse con esa plataforma de intercambiabilidad. Y lamentablemente la provincia solamente autorizado como intercambiabilidad a Moderna. O sea, que hoy por hoy solamente todo aquello que tengan Sputnik como primera dosis pueden recibir Moderna. No está autorizado en nuestra provincia, como si lo está en Buenos Aires o en Capital Federal, la utilización de Sputnik y segunda AstraZeneca o Sputnik segunda Moderna. Entonces eso, bueno, hasta ahora acá se ha hecho solamente como intercambiabilidad Sputnik y Moderna. Bien. Doc, tenemos una consulta de un televidente que está preocupado porque sabe que están llegando turnos para segunda dosis de Sinopharm. tuvo que tramitar nuevamente su documento nacional de identidad, todavía no lo recibió, por lo cual no tiene el número de trámite y no sabe cómo consultar para saber cuándo le llega el turno, temiendo que tal vez no le llegue por correo electrónico. Y eso sería que se llegue a la Fontana y consulte cuando se entere que están haciendo Sinopharm como vacunación, que se lo vamos a hacer conocer, así lo chequeamos. Bien. ¿Alguna otra novedad, doctor? No, no, no. Las novedades son las de siempre. Lo único que me voy a permitir es saludar a una televidente muy asidua de nuestro programa, que es Esther, que ayer estuvo y dice, esperamos siempre el programa y ayer nos gustó que nos dieran buenas noticias. Así que, bueno, saludo a Esther y en nombre de ella a todos los televidentes que nos ven diariamente y que le llevamos la información siempre con alguna alegría cada tanto. Bien. Un beso grandote para Esther. Doctor, muchísimas gracias por toda la información. Si Dios quiere, mañana volveremos a contactarlo para conocer las novedades. Ojalá, Dios quiera, sigan siendo buenas. Ojalá y sigamos por este camino de descenso de casos. Bien. Un abrazo grande, Doc. Gracias. Un abrazo, Víctor.